A mí me gusta bailar la cumbia de lazo A mí me gusta bailar la cumbia de lazo Y no soltar la pareja y hombre Y no soltar la pareja y hombre Y me disgusta que me pida separado Y me disgusta que me pida separado Que para mí es un problema y hombre Que para mí es un problema y hombre Y la cumbia se baila de lazo Claro A mí me gusta bailar la cumbia de lazo A mí me gusta bailar la cumbia de lazo Y no soltar la pareja y hombre Y no soltar la pareja y hombre Y me disgusta que me pida separado Y me disgusta que me pida separado Que para mí es un problema y hombre Que para mí es un problema y hombre Que baja loca mi busca pies Me van a hacer perder el paso Porque yo llegué el calabazo Bien sabroso va a amanecer Y si no quiere amanecer La misma baila a mí me da Sigo bailando a la cumbia Ay, la cumbia de laza La cumbia de lazo, 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 la cumbia de laza ¡Cumbia! ¡Bonita! ¡Vaya chichurri! ¡Gracias!